Y rápidamente nos vamos a trasladar hasta la linda Arequipa porque tenemos información justamente relacionada al fenómeno El Niño. Y es que la posta de salud atiende a pacientes sin agua debido a la rotura de tubería. Desde Imata, Cayoma, Arequipa, Jampier Núñez nos informa. ¿Cómo estás Jampier? Buen día. Hola Jampier, ¿qué tal? ¿Cómo están compañeros? Muy buenos días, directo o en directo. Hacia nosotros nos ubicamos en Imata, aquí en el distrito de San Antonio de Chuca, provincia de Cayoma, con temperaturas en estos momentos a menos 4 grados. Así es, intenso frío. Estamos en el puesto de salud para conversar con personal del sector salud respecto al incremento de las infecciones respiratorias agudas, sí, en nuestra Arequipa y sobre todo aquí. Estamos para conversar ya directamente con el doctor Jampier Puma Pilko y la licenciada en enfermería Sandra Enríquez Neira. Doctor, empezamos con usted. ¿Cómo está? Buenos días. Coméntenos, ¿ha habido un incremento en las infecciones respiratorias a los niños? Buenos días con todos los televidentes. Sí ha habido un incremento respecto del año pasado, más o menos aproximadamente un 20%. En esta semana epidemiológica tenemos 14 casos de infecciones respiratorias agudas. Las semanas anteriores generalmente oscilan entre 25 a 30 infecciones respiratorias por semana. De acuerdo. Ahora, ¿están ustedes abastecidos con medicamentos? ¿Hay dificultad en el mismo? En el último mes sí ha habido un poco de dificultad. Nos faltaban medicamentos antibióticos como la septraxona, las penicilinas, algunos aines también. Pedir a las autoridades que acelere el trámite administrativo para que puedan abastecer adecuadamente los puestos de salud y para tener una adecuada atención a la población. Hasta la semana pasada, si no había, por ejemplo, paracetamol, ¿hasta dónde tenían que llegar los pobladores? Se les hace la receta aquí en el puesto de salud y se tenía aquí hasta la ciudad de Arequipa, porque no hay medicamentos. Hemos estado algún... ¿No tenemos farmacias, no hay? En esta localidad no hay farmacias y no hay cómo poder acceder a esos insumos. Dos horas con 30, ¿no? Más o menos hasta Arequipa. Sí, aproximadamente dos horas. También estamos con la licenciada en enfermería, la señora Sandra Enríquez Neira. Respecto a la vacunación, ¿está ya cubierta la brecha aquí en el sector de Imata? Nosotros estamos en un 75% de vacunados con la influenza y esto que estamos saliendo anexos, pero siempre hay pobladores que aún todavía no se han vacunado. Entonces, les pedimos a cada uno de ellos que se apersonen al establecimiento de salud y también cuando salimos anexos, tenemos programados salidos anexos que acerquen a hacerse, a colocarse la vacuna. Y también las recomendaciones que en la tarde se abriguen y también en las mañanas estén abrigados y también coman bien sus alimentos, ¿no? Para no poder enfermarse. Y de esta manera acudir de inmediato al puesto de salud, apenas tenga un resfrío, acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano. De acuerdo, licenciada. Respecto al agua, ¿ustedes cuentan con agua en estos momentos o qué pasó? Sí, en este momento no hay agua en el establecimiento porque por el friaje la tubería revienta, ¿no? Y como no se ha hecho una adecuada protección de la tubería, entonces en este momento estamos desabastecidos de agua. ¿Cómo están haciendo? ¿Con la ayuda de los vecinos? Sí, efectivamente. Estamos pidiendo que nos puedan colaborar así con unos baldes para poder lavarnos las manos. Hay un tema extra que es una falta de mantenimiento, obra que está paralizada desde el año pasado, nos decía. Sí, efectivamente. Hace aproximadamente la obra estaba abandonada seis meses. Se debería hacer un vaciado, un adecuado mantenimiento de las instalaciones y también un cerco perimétrico que en este momento no se ha dejado abandonada la obra. ¿Qué les han dicho respecto a ello? ¿Solamente por la transferencia? ¿No les han dado mayor explicación a ustedes? Sí, no nos han dado mayor explicaciones, pero estamos esperando y solicitando a la municipalidad para que pueda acelerar todo ese trámite, ¿no? Y a la red, para que dé mantenimiento. De acuerdo. Muy bien, doctor. Gracias. Entonces te he llamado a las autoridades, Sara, Noemí, Jorge, porque imagínense cómo están atendiendo a los niños, a las personas vulnerables aquí en el sector de Imata, en el distrito de San Antonio de Chuca, en la provincia de Cayoma. Directo o indirecto, RPP Noticias. Gracias, Jean-Pierre Núñez. Es increíble. No es posible que un centro de salud atienda a pacientes de esta manera. Esperemos una respuesta inmediata del gobierno regional y también del MinSA, del Ejecutivo. RPP, cobertura extraordinaria. Fenómeno El Niño, impacto en el sur. Fenómeno El Niño, impacto en el sur.